Se invita a los presentes a ponerse de pie si son tan amables. Ciudadano Carlos Manuel Urzúa Macías, protesta a desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Secretario de Hacienda y Crédito Público que le ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Si así no lo hiciera, que la Nación se lo demande. Muchas felicidades.